Esa nena que yo tengo es tan hermosa Y de todas las estrellas en el cielo Ella es la más preciosa Y esa figura que tiene a mí me enloquece Yo la amo y yo le juro que nunca la dejaré Me has enseñado a amar, me has enseñado a ganar El cariño de tu vida, el amor de tu corazón Me has enseñado a amar, me has enseñado a ganar El cariño de tu vida, el amor de tu corazón Esa nena que yo tengo es tan hermosa Y de todas las estrellas en el cielo Ella es la más preciosa Esa figura que tiene a mí me enloquece Yo la amo y yo le juro que nunca la dejaré Me has enseñado a amar, me has enseñado a ganar El cariño de tu vida, el amor de tu corazón Me has enseñado a amar, me has enseñado a ganar El cariño de tu vida, el amor de tu corazón Cachimbo 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 El cariño de tu vida, el amor de tu corazón Me has enseñado a amar, me has enseñado a querer Por eso te quiero, te adoro, te adoro mujer Y a pinta, a pinta, a pinta, a pinta, a pinta, a pinta Y dime quién es Oh No me lo paso, no me lo paso El cariño de tu vida, el amor de tu corazón El cariño de tu vida, el amor de tu corazón Mi nena, tú eres mi princesa, la arena de mi corazón La nena que necesito, la nena que amo yo El cariño de tu vida, el amor de tu corazón El cariño de tu vida, el amor de tu corazón Cachimbo Y a pinta, a pinta, a pinta, a pinta Cachimbo 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 Cachimbo